Hello my friend, en un sartén como no es lo mismo que salte el Banky Ahora estoy más tranquilo, voy a intentar jugar más tranquilo porque las anteriores partidas no me fueron muy... Muy allá, ahora vamos a tomando las cosas con más pausa Seguiré hablando, no me estoy... Toma Eh Casi se me escapa Pues os voy a jugar con... Con más calma Ya que antes las prisas no fueron buenas Recuperate, vamos 3-0 ya, no se que pasa... Hostia... Eso es de alguien, a ver si... Vale, vale O lo mataron, se explotó sola... No lo se, no lo se Vamos, a ver... Toda la peña allí chicos, toda la peña allí Que no... Venga, a mi... No se, pero yo... Pero... En este mapa... O... Siempre empiezo bien o... O esto... O... Este mapa se me da bien, no lo se... Solta... Porque... No es normal que... Aquí... Hay empezado... Aquí... Haya... Empezado bien tío... En... En la primera partida que grabé esta... At... Venga hombre, me hizo... El puño de Goku, salta y puñetazo para abajo... Pan contra el piso... Como... Como es... Pan y para el piso... Me hizo el puño dragón... El puño dragón es cuando... El... Goku se moría en... En... En Super Saiyan 3... Y... Atravesaba el cuerpo de... No me acuerdo... Navi... ¿Qué freak? ¿Quién es este ahora? ¿Dónde vas con la escopeta? ¿Dónde vas? Venga ya está tío... Venga... Me quitó el caos tío... Uff... Salta... 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 Sin parar... ¿Cuánto es...? Vale... No... Mato a la par de ellos... O a uno... O... No sé... A los que me vengan... Los voy a matar... Tarzang... Vale... Uy... A ese parco el cabrón... El... El... NASA Drake... La NASA Drake... ¡LASSA Drake! ¡LASSA GRAY! ¿Esto qué? Ah, no, tiré la granada Ahí me salgo por ahí Ya está, ya está, motivado Venga, ven pa' mí No tengo munición, tengo que encontrar munición por aquí Ahora sí puedo comprarme el bazooka A ver si me encuentro a alguien En serio Me suicido Venga, a tomar por caca Reddur, que te muera Reddur Ah, vale, si te suicidas En serio, mire este, que dolete Tío, cómo ha tirado una puta granada aquí, tío, en serio Qué mamado Está muy mamado, tío Pues bueno, pues tiro esto aquí y ya está Y me exploto Y ya está Pa' qué más Guame, vale, si quito Espérate Ahora, te número Ay Venga, maldición Reddur, Reddur, Reddur Venga El, el parado de antes El que se mató, en serio Reddur Es mi mamado Que es, es bobo, tío, es bobo Venga, tío, lo sabía Es que es tonto el, tío, este Se estalla con una granada En, en la cara No me revive Pasa de todo Pa' la próxima Tu madre Estoy como un bingo No Vale Esto Toma Pelea, pelea, pelea Toma Toma Patatón Necesito munición Munición Recargo, recargo Pasta ahí Asomado Se fue, se fue Y ya se fue Aquí está Pan No, tío Venga Le pudo haber dado En toda la Puta cara Al enterado Ese, tío Se la reventaba Todito No, si se Oirá A mi perro Roncando, tío No Que ronca fuerte Mi perro El tío Es el Que tiene un orgasmo Te lo juro, eh Toma Por el culo Yo mismo Me sorprendo Vale De ese Compartimos el mérito Voy a decir Una frase Celebre que siempre Me ha gustado No por Publicidad Me va a enterar Si humano Estornudo yo también Y esto no me gustó Para nada Pero Pero Mira esto También va a venir a mí Venga, venga Arranca, arranca, arranca Arranca, arranca Arranca Ya está, tú Eh, Jasmine Fue lo que iba a decir Se me fue Totalmente Ah Lo de la Cita célebre Cita célebre Cita célebre No me acuerdo La que dice Tengo un cuerno de mamón Y te lo meto Por el culo Sabes De quién es, ¿no? Si Este youtuber Es muy famoso Paso de mí Me cago en tu madre, tío Va y lo mata Pua, te mato yo a ti La de Tengo una bala para ti Y te la meto por el culo Mira Me Va Si, es del Rubius De uno de los primeros vídeos Que Él Empezó A subir Del Skyrim Que decir Tengo un cuerno de mamón Y te lo meto por el culo Tengo un culo de mamón Y tengo Y tengo un cuerno O algo así Era Y siempre me voy a acordar, tío Venga, va a sacar Vamos Mira No sé, tío Este mapa Siempre lo ganamos Mira este Lo reviven, tío Lo reviven Que podía ser yo La última baja, tío La podía haber hecho yo Pero no Pero que va No se pudo No se pudo No pudo ser No, no Pero en serio Que están Todos atrás ahora Uy Que me sale Que no llegaba Chayo No sé ni No Va Estaba aquí, tío Estaba ahí Estaba ahí Pues nada, señores Otra vez Que decirles Aquí les dejo El Creo que El último vídeo Que subiré Antes de que se den la beta Suscríbete A mi canal Like Comentar Y que más Ah Mi Twitter Está por los comentarios Abran La parte de abajo Ahí está mi Twitter Mi Facebook Mi La página del canal Y ahí Pondré Todas las Todas las cosillas Que Pueda Que pueda Informar ¿Vale? Pues bueno, señores Hasta otra Chao Goodbye, my friend En un sartén Adiós